¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos tras los pasos de Artemio de Satti y hoy estamos aquí en la costanera de Viedman, el Río Negro, en la Patagonia Argentina con las torres de la histórica parroquia de Carmen de Patagones torres que seguramente cuando Artemio de Satti las veía les recordaba a su boreto natal en Italia y estamos aquí en esta costa porque un muy joven Artemio de Satti junto a otro muy joven seferino en la Múncura, ambos aquejados de tuberculosis solían recorrer esta parte de la antigua capital de la Patagonia recomendado por el padre doctor, el padre Garrone quien además le daba unas moneditas todos los días para que aquí en las chacras que aquí estaban pudieran comprar huevos de campo, alguna fruta, alguna verdura para fortalecer su alimentación, principal paso en la búsqueda de la cura de aquella enfermedad otro Viedmense ilustre, el maestro Juan Carlos Tassara que terminó tejiendo una enorme amistad con el propio Artemio de Satti solía recordar que en esta zona Satti le confió que un día seferino le dijo Artemides, ¿por qué sos tan bueno conmigo? ¿y por qué iba a serlo? si era el más bueno de todos los viedmenses es el más bueno de todos los viedmenses y patagónicos y que nos llena de orgullo en los altares del mundo gracias a la Municipalidad de Viedma al Gobierno de la Provincia de Río Negro a la Cámara Argentina de la Minería y a tantos amigos que nos permiten estar con todos ustedes en esta propuesta tras los pasos de Artemio de Satti a la Cámara Argentina de la Cámara Argentina